Muy buenos días, vamos a arrancar con los desayunos madrileños, en este caso no podía ser de otra manera más que con Chocolates Michael y con Madrid Miel. Vamos a hacer un pequeño juego, una galletita de chocolate simulando lo que es un panal de abejas, el cual va a ir con diferentes toppings y con polen, con un poco de miel, chocolate con diferentes texturas y sobre todo vamos a hablar un poquito de chocolate y un poquito de la miel. Bueno, ¿qué os puedo contar? Tenemos aquí, podéis ver una mazorca de cacao, lo que estamos probando hoy son criollos, en concreto cacao de Panamá, hicimos una pequeña degustación ayer de estos mismos nips y vamos a hacer una combinación con el polen de madrimiel, es un polen fresco, ¿verdad Iván? Es un polen fresco, recién cogido ahora además. Pues eso nos va a dar una disparidad con el chocolate, hay bastante polen, porque el chocolate es fuerte, estos nips que tienen acidez y que están sin procesar son relativamente potentes, pero el polen yo creo que va a jugar y le va a dar un poquito no dulzor, ¿verdad? Porque no contiene... Sí, bueno el polen fresco es un poco más dulce, el polen deshidratado tiene un sabor un poco más insípido, es diferente, pero el polen fresco sí que tiene el dulzor de las flores y yo creo que va a ser una combinación perfecta con el gran chocolate que tiene. Vamos a ver qué os parece, el polen fresco a nosotros nos cuesta trabajarlo, entonces usamos deshidratado en la tableta que hacemos conjuntamente con ellos. Por la conservación eso. Claro, pero en este caso nos viene muy bien porque lo podemos mezclar y lo podemos, no sé, aunque se pegue, como es para tomar inmediatamente, no sé qué os parece, esto es algo potente, o sea, es una cosa que tanto el polen comido crudo como los nips es una manera de comer chocolate y miel potente, bueno, no es miel, no es miel lo tuyo. Es polen, esto es polen. Lo nuestro sí que va a evolucionar en el futuro, los nips a chocolate, pero el polen no. Entonces, lo está pasando Miguel Ángel. Para que probéis, es una primera fase, para nosotros los nips, no sé si mostrar, que veis que es el, antes enseñaba los granos, pues es el grano troceado, pero descascarillado. Vale, que pruebe, ahí a los entendidos. Aquí partimos un grano, esto, estos son los nips que tendríamos aquí, pero la cascarilla se va, la cascarilla hay que retirarla porque esto no le damos utilidad y entonces el nip es lo mismo pero troceado y ya limpio. A partir de ahí es con lo que elaboramos refinando nuestro chocolate y con el conchado, es lo que hacemos el producto final. O utilidades intermedias, como ha hecho Miguel Ángel, que es partir con este chocolate o cobertura que preparemos, hacer cualquier composición final. En el caso de lo que es la teja, lo único que he hecho es el coger el chocolate suyo, lo hemos derretido, atemperado, ya veis que se queda, queda con el brillo, queda durito, entonces el poquito más porque simplemente es un buen chocolate, se atempera, tiene muy poca manteca y es muy sencillo de trabajar. Luego lo que sí que he hecho es esta crema de chocolate, esta mezclada con un poco de mantequilla con avellanas para darle un poco, pues eso, la sensación de mentalidad, o sea, lo que es memoria gastronómica, siempre lo que es la nutella, la nocilla, pues bueno, pues un pequeño juego. Y en el otro sí que es más compacto, que es el chocolate con un poco de naranja, para quitarle ese amargo... En líquido, naranja rayada también. Y endurece porque claro, aquí al menos tener una grasa te mantiene... Lleva grasa y también lleva un poco de trampas porque lleva un poco de lácteos. Entonces para que sea un chocolate con leche y la textura pues es más cómoda. Y luego lleva lo que es el otro producto que tenemos, el abejorro, lo que es Madrid Miel. Lleva lo que es un poco de miel de cayuna. En este que estás preparando lleva la miel y por eso te queda una textura más fluida, Sí, eso es, el que da una textura muchísimo más cremosa. Tú ya sabes que en el momento que tu chocolate lo derrites, ese chocolate no fluye. O sea, no es como otros chocolates que tienen mucha grasa que se va para todos lados. Este es más... Relativamente es más complicado, además para vosotros, ¿no? También para hacer las tabletas y demás es más complicado. Y en la presentación lo comentábamos, es a nivel industrial, es muy difícil de trabajar. Es un producto que no tiene viscosidad, o sea, que es bastante espeso, que no tiene fluidez, quiero decir. Eso es. Entonces, es más costoso de elaborar, es más costoso de trabajar, es muy difícil de atemperar, pero radicamos siempre la calidad en eso, en mezclar esto con azúcar. No le echamos la manteca y lo que logramos es, después de toda la complicación de los procesos, que el producto final sí que se note como algo diferente. Es muy diferente. No tiene nada que ver con un chocolate normal, ni... Y para bien, entiendo. Sí, sí, claro. Es decir, se potencia toda la parte de las fibras del cacao y la manteca propia de la semilla es suficiente para que podamos trabajar con ella. Además nos permite, es un chocolate que nos permite trabajarlo tanto en dulce como ensalado. O sea, porque sí que tiene ese punto que todavía no tiene demasiado dulzol, demasiado manteca. Da más juego porque tiene, entre comillas, esos sabores de medio amargos, medio... Bueno, y la miel donde estaba, dices, en la crema esta. La miel la hemos metido en esta cremita, sí. Lo que es el mantequilla de avellanas, tu chocolate, bien fundido. Lleva un poquitín de leche para que se quede un poco más fluido y luego lleva bastante miel. Miel de cayuna, de la abeja dorada, miel ecológica y miel de Madrid-miel. ¿Qué es la cayuna? La cayuna es esta miel que tienes aquí, además. La tienes aquí. Tienes dos. Este es el Agraztaste en Londres. La cayuna es un tipo de erica, es un tipo de brezo. Nosotros somos apicultores trashumantes y esta miel la sacamos en los picos de Europa, a 1.200 metros de altura. Y esta miel tiene una atisotropía que hace que esté siempre en estado gelatinoso. Siempre está igual. No sé si la has notado tú cuando la has trabajado. Abres el tarro, directamente lo vuelcas y esa miel fluye. Eso es. No es como otras mieles que o cristalizan o cuesta sacarlas. Es como una gelatina. Tiene más propiedades. La llaman vulgarmente la manuca de España. La manuca es de Nueva Zelanda y está considerada una de las mejores mieles del mundo. Y esta también la llaman vulgarmente la manuca de España porque está considerada también una de las mejores mieles del mundo. Además, estamos en ecológico con las colmenas. Esa miel nos la certifican. Tiene, como ves, el sello que siempre hay que buscarlo, que es la orohoja verde, que es la que nos dice que esta miel está avalada por el comité, que tiene cero pesticidas y que ha cumplido con todos los requisitos de una apicultura sostenible y ecológica. Te iba a decir que es mucho más sostenible ahora que hablamos tanto de sostenibilidad y demás. Si no hablamos de producto ecológico, sostenibilidad. La sostenibilidad. Al final, si te das cuenta, los que somos más mayores, unos años para atrás como que todo era hacer cantidad y no calidad. Y ahora estamos yendo a tener los productos más sostenibles, más ecológicos e irnos a una calidad superior. Entonces, lo que te hace la agricultura o la apicultura ecológica, en este caso, es ser más sostenible, no tratar con tratamientos químicos, jugar un poco con lo que te puede dar el campo y jugar con lo antiguo, con lo de los abuelos. Igual que no por ser el producto ecológico, tiene que ser el de menos calidad, porque tenemos en este caso el cacao, que es interesante. Bueno, tenemos un pequeño problema, digamos, en algunos de los orígenes, que hemos adquirido cacao orgánico y cacao ecológico, pero por problemas de las pequeñas fincas agricultores no son capaces de certificarlo. Entonces, estamos trabajando con ellos y con algunos para conseguir que documentalmente llegue. Puedes hacer una agricultura, una apicultura ecológica, pero no estar certificado, como es el caso que está diciendo, puede ser igual o tan bueno o mejor que el ecológico, lo que te da la bandera verde, como digo yo, es que te lo avala alguien. Pero no quiere decir que sea menos bueno lo que no sea. Bueno, y más que nada, vuestra producción es española, es en España, pero nosotros el producto lo tenemos que traer de Centroamérica principalmente, en cualquier caso a latitudes entre los trópicos. Entonces, claro, no es un producto que vamos a conseguir nunca, nunca va a haber cacao en Europa o en estas latitudes. Bueno, no va a haber el cacao plantado. Plantado, eso es. Ahora estoy haciendo cacao de Madrid. En origen, quiere decir en producción. Eso es. Entonces, tenemos que ir trabajando con ellos para que intenten certificarse, pero hemos traído tanto de Ecuador como de Venezuela, chocolate orgánico con un sello de ellos, pero que todavía estamos ahora en ello. Que te certifiquen en Madrid y hagamos un chocolate con miel ecológico. ¿Cuál es el mejor origen? ¿Cuál es la diferencia entre un origen y otro? Bueno, sería como los... Básicamente podemos hablar de tres familias de chocolate, igual que hablamos en cafés de agrábica robusta. Aquí tenemos forastero, criollo y trinitario. El que se considera el origen de todos los cacaos es el criollo. Lo que pasa es que aquí está mezclado, ahora se reconocen hasta 10 variedades, donde hay una mezcla, hay híbridos. Casi todos los forasteros tienen una parte de trinitario, que fue el híbrido entre el criollo y el forastero original. El forastero es un cacao más fuerte, más intenso en taninos, de mayor producción, con lo cual es el que se cultiva principalmente en África y del que se saca una producción de mucha cantidad. Un poco lo que hablaba Iván. A veces tenemos el... O se produce mucha calidad o se produce cantidad. Y efectivamente no se combinan las dos cosas. Es difícil. Nosotros tratamos de coger los mejores cacaos y van a ser siempre criollos. Los que tienes, como te comentaba Miguel Ángel, el sólido es Panamá y los nips de ahora, los que habéis probado, perdón, es Venezuela y los nips son de Panamá. Ambos criollos y ambos centroamericanos. Hay otros países muy valorados como Ecuador y Perú. Esos son reconocidos... Este es cacao de Venezuela, se puede decir. Sí, el chocolate es de Venezuela y es... Ahora le estoy poniendo lo que es, ya habéis visto los colores. Les hemos puesto las dos cremitas de cacao, de chocolate, sobre la teja. Le he puesto un poco de polen, un poco de mango oliofilizado, que queda crujiente con todo el sabor del mango. Y ahora le estoy poniendo lo que son unas perlitas, unas petacetas de toda la vida, de frambuesa con manteca por fuera. Seguimos jugando con los mismos productos del chocolate, pero en este caso diferentes. Y ya para terminar, solo un poquitín de sal. Un poco de sal para lanzar el sabor y... Sal al dulce. Sí. Un poquitín. Muy poco. ¿Eso le va a potenciar o por qué es...? Le potencia, realza, realza el sabor. Tanto las especies como las sales, al final son potenciadores de sabor. ¿Y es una sal en concreto porque veo que tiene colores o no...? Es sal negra. Sal negra, vale. Sí, una sal negra simplemente por, bueno, pues otra vez jugar un poquitín con... Yo quiero aprender a hacer el chocolate. Pero va a ser difícil, ¿no? Bueno, ya haces buena miel, así que tampoco nos vamos a forzar mucho más, ¿no? Que tengas un producto no quiere decir que sepas elaborarlo. Hay la importancia de los chefs, de los grandes chefs que... Que te guste comer. El producto, por muy bueno que sea, si no está en buenas manos, pues no luce. En este caso esto sería lo que es la teja simulando lo que es el panal de cacao, o sea, de la abeja con cacao. Por un lado el chocolate con la miel, por el otro lado el chocolate con la naranja, para que tenga diferentes sabores. La sal, el maracuyá o el mango, que no me acuerdo ahora mismo si la mango o maracuyá. Y lo que es los petacetas recubiertos con la manteca de frambuesa. ¿Petacetas se me han metido? Sí, otra vez por jugar un poquitín con la infancia. Petacetas, cacao y avellanas. Petacetas. Miguel Ángel, ¿esto se moja en el café? ¿Cómo es desayuno a la madrileña o qué hacemos? Hay que verlo con el café, ¿no? Eso es. ¿En café o así directamente, no? Directamente y... Se come directamente un poquito y ya está. Esto de dos bocados está dentro, digo yo. ¿No? O de tres. Es una chocolatina con diferentes sabores, diferentes texturas y... Podemos acompañarlo ahora de un pequeño vasito, si queréis, de chocolate. ¿Tiene? Sí. Pues sí, claro. Pero ha estado la chocolatera. Os lo van pasando y lo sacan desde adentro. Sí, sí, ah, pero no sabía yo. Pues dale, dile que... Ya está. Ya estaría todo. Mejor el chocolate que el café, sí, para esto. Aparte que el café que tienes tú, ya sabes, soy un enamorado de tu chocolate. De hecho, sin conocernos, que no nos conocíamos, yo siempre que venía al Gourmet tenía que irme a tomar el chocolate de Michael a su stand, a que me diera un paso. La verdad es que intentamos hacerlo lo mejor posible, con muy buen producto y elaborado tradicionalmente, sin ningún tipo de conservante, ni aditivo, ni de espesantes artificiales. La verdad que se nota... Yo soy de los domingos de desayunar con churros y chocolate. No sé qué pasa en el chocolate, que los chocolates de por ahí no saben igual que el tuyo. ¿Qué le hacen al chocolate? El porcentaje de cacao, es muy sencillo, básicamente los porcentajes de cacao son bajos, se hace un producto que espesa, que la gente cree que tiene que ser muy espeso y un chocolate puede ser cremoso, como vais a probar ahora, y no hace falta que sea una textura tan intensa, cargado en harinas y en azúcar, sino que predomine el cacao. Que tenga un poquito de cuerpo, pero que no sean... Hay algunos que le echan agua o algo, porque sabe como... Cuando le echan agua simplemente oscurece, oscurece, pero... El tuyo es más espeso y como con sabor... El sabor es... Un sabor muy tenso a chocolate. El truco es... Cuando pruebas otro chocolate, que yo te digo que es que los domingos desayuno con chocolate, siempre me acuerdo de tu chocolate y digo, voy a hacer yo el mío de Michael porque el de la trumería no vale. Porque mira, nosotros trabajamos... No me gusta. Un chocolate final que puede ser de este color y un chocolate con leche ya preparado de... Pues se queda, pues... Pero vas más clarito porque hay demasiadas harinas y menos cacao. Pero tú vienes que para hacer el mismo chocolate, hacértelo en casa... Sí, sí, sí. Igual que si estuviera... Podéis comprarlo y lo tenemos introducido tanto en altas superficies como en alta restauración. Eso es. Y son siempre... Nos ha cortado el micro. Son siempre chocolates muy intensos. Ya digo, no hay ningún truco, solo hay que echar cacao. Solo hay que echar. Solo hay que echar mucho más cacao de lo que estamos acostumbrados. O sea, que esos polvos que hemos conocido desde niño, que no vamos a decir nombres de toda la vida... Bueno, pues se pueden mejorar. Se pueden mejorar. No tiene nada que ver. Es como con la miel. Lo más conocido no siempre es lo mejor, ¿no? Es ahí. Aunque estemos en el lineal viendo uno muy conocido y Michael al lado... Hay que apostar y... Cuando vemos la pequeña diferencia, a lo mejor es un poquito más caro, pero siempre hay una explicación. Bueno, pero... Sobre todo trabajando de manera artesana, pues nos incusta transmitir el trabajo que hacemos y... Pero un poquito más caro que hablamos. ¿Uno o dos euros más? Al kilo, como mucho. Son 35 tazas. ¿Cuánto te puede durar un kilo? 35 tazas. Un mes. O sea que... Dos euros al mes, no creo que... Yo creo que merece la pena apostar por la calidad. Eso te iba a decir. Otra cosa es... No es más caro, sino más valorado. Eso es. Estamos hablando de un producto, al fin y al cabo, que es económico. Sí, es bueno. Porque la comida no se juega, ¿no? No, no, pero es que no nos tenemos que complicar en un producto que vale, pues eso, 5, 6, 7 euros, un kilo, si fuera caviar. Porque, por ejemplo... De verdad que vale muchísimo. Pues, hombre... Aquí tenemos a un chef ejecutivo, que supongo que él es el que hace la lista de la compra, ¿no? Sobre todo tú, cuando miras un producto, hombre, supongo que miras también el precio, pero no tanto el precio, el equilibrio, ¿no? Buscas caridad y precio. O sea, al final no puedes ir solo a precio, ni puedes ir solo a caridad. Al final tienes que buscar lo que es una rentabilidad. En este caso, sí que es cierto que al final el precio lo repercutes en el cliente, pero hasta un punto. O sea, tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, pero tampoco por querer ganar más, dar cualquier cosa. Si quieres ganar más, pierdes más. Eso es. No, eso sin duda porque pierdes clientes. Hay que dar la calidad que... Tienen que pagar la calidad que das, pero luego hay otra cosa. A lo mejor, o sea, la calidad tiene que estar aparada por el producto, no por la imagen que va detrás, no porque a veces ocurre. No, claro, muchas veces tienes el marketing. Claro. En este caso el marketing es importante, dependiendo de lo que lo vas a utilizar, pero lo más importante es el producto. Lo que hay dentro. Va dentro tiene que responder. Eso es. Tú vas a comprar por marketing, entre comillas, vas a comprar el primer bote. Pero el segundo no te engaña. Eso es la... Sobre todo en las empresas pequeñas como la nuestra. Eso es. No puedes fallar con la calidad. Aparte de un carrizo bajada. Apostamos por un producto que le da precio va muy ajustado, porque luego el cliente tiene que repetir y respondemos siempre al precio que ponemos siempre. Y que sea estándar. No queda otra. Bueno, vamos a dar un poco de miel también para que la puedan probar. ¿Qué miel estás dando? Porque claro, ¿cuántas variedades de miel tienes? Si es que cabe un poco de miel. ¿Cuántas variedades tienes? No, varias. Esta en concreto es de naranjo, que es para los desayunos. De hecho, lo tienen en el Villamagna, por ejemplo, aquí. Están dando esta miel. Aunque, por ejemplo... Es que como chef que estáis, tantos chefs, pues hay paladares y sabores. Por ejemplo, en el Villamagna han elegido naranjo. De naranjo para desayunar. Y en el Rich eligen Brezo, en el Marriott han elegido la banda. Pues imagínate. Dependiendo del gusto, de la clientela. Eso es. Yo creo que más de la clientela depende del gusto del que lo prueba y le gusta a él. Y si le gusta a él, pues es la que apuesta, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a ti creo que no habría dudas. Eligirías la cayuna. De cabeza. Pero bueno, porque tú tienes buen paladar, porque esa es la mejor. Sí, en este caso es el Miel Fetiche. Y es la Miel Fetiche tuya y es la Miel Fetiche de Madrid Miel. O sea, es la niña mimada nuestra. Es la mejor por diferentes cualidades que tiene. De sabor, sabor, textura, es impresionante. No tiene nada que ver con una miel normal. Es la que tenemos en el Gourmet del Cuerto Inglés. Ahora también la tienen en Carrefour. O sea, es... Digamos, con la que... Todas nuestras mieles sacamos pecho, pero esta es como que... Que es la que más... Como que es la que más, ¿no? Es nuestra niña mimada. Y bueno, ahí tenemos que le gusta mucho el chocolate. Algún espontáneo. Bueno, pues ha llegado a todo. No creo... Sí. Igual las tejas no han llegado para todos, ¿verdad? Bueno. Sí. La teja es maciza de chocolate. Quiero decir, si la mojamos en algo caliente se va a derretir. Es tu chocolate, el chocolate, eso es. Tu chocolate literalmente atemperado y ya directamente al molde. Sobra alguno. O sea, no lleva nada más. Sobra alguno. No lleva ni líquido, ni manteca añadida, ni nada. Simplemente ni azúcar, ni siquiera. No lleva nada. Sobra darle la forma. El sabor, eso. El sabor de la teja del chocolate es el propio chocolate de Michael, directamente. No está manipulado de ninguna manera, ni textura, ni nada. El resto ya sí. El resto ya está con mantequilla de avellanas, con miel de cayuna, con naranja... Naranja, pues bueno, las cremitas. ¿Y cómo trabajas tú el chocolate? Has comentado que lo atemperas, lo haces manualmente, lo fundes y lo enfrías un poco después. Eso es. Jugar un poquitín, pues bueno, desde el punto de vista soy cocinero salado, pero llevando más o menos lo que son los tiempos y las temperaturas. Rebaja la temperatura. Si te has fijado, la tejita está bien brillante. Sí. O sea, que eso también es el síntoma de tu chocolate, pero luego también que está bien atemperado, entre comillas. Sí, sí. Estamos en mano. Se queda opaco el chocolate, pierde todo el color, todo el brillo, se queda como grisáceo. No cruje y no... Y sobre todo, bueno, aquí lo van a tomar al momento, pero si fuera dentro de unos días y está mal atemperado, no vale para nada. No, no, no. Sabes que pierde estabilidad, se pone blanquecino y se nos va. Entonces, bueno, esperemos que haya gustado, o esté disfrutando... ¿Os ha gustado levantar la mano si os ha gustado? Ah, bueno. Hay algunos que no han levantado la mano. Eso está bien. Es normal, va en gustos, también hablamos del producto va... Está bueno, está bueno. Está buena esa cosa, mira, a ver... Pues se lo debemos todo a... Lo que quieren es más, pero no hay más, eso es lo que pasa. Para el siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la asistencia. Buenas noches. Gracias. Muy cómoc, musicita, muy cómoc, musicita. Está bien.